Si quieres perder grasa, adelgazar, ponerte en forma o mejorar tu salud, esta rutina te va a poner al 100% en apenas 20 minutos. Prepárate porque vamos a darlo todo con esta super rutina con la que vas a gastar un montón de calorías y vas a estar con la lengua fuera. Así que vamos a darle duro. Eso sí, no te olvides suscribirte en el botón que tienes aquí abajo para no perderte ninguna rutina y ponerte más fuerte que el vinagre. Y que sepas que tengo muy buenas noticias porque además de esta rutina que te va a ayudar un montón, algo muchísimo mejor es que oficialmente tenemos una nueva edición del reto FUER TACO. Empezamos el lunes 10 de enero y te puedes apuntar totalmente gratis en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Si eres nuevo y no sabes lo que es el reto FUER TACO, mucho cuidado y no te lo pierdas porque es una auténtica pasada. Es un reto totalmente gratis de una semana con entrenamientos todos los días, consejos de alimentación y mi grupo privado para que no pierdas la motivación. Es el reto perfecto si lo que quieres es empezar a conseguir tu cambio físico. Empieza el lunes 10 de enero hasta el domingo 16. No te lo pierdas, apúntate en el link que tienes abajo en la descripción porque va a ser la mejor forma de empezar 2022. Y si todavía necesitas más ayuda y quieres empezar ya, ya, ya a conseguir tu cambio físico, recuerda que tienes mi gimnasio online Fortafit Plus con un montón de planes de entrenamiento para adelgazar, para ganar músculo y para todo lo que quieras. ¿Dónde? También en el enlace de abajo en la descripción y además te dejo un código de descuento por ser un buen FUER TACO y una FUER TACA y estar aquí cumpliendo. La rutina de hoy va a consistir en 8 ejercicios de cardio que pueden llegar a ser muy intensos y ahora te voy a explicar por qué. Cada ejercicio van a ser 25 segundos seguido de 25 segundos de descanso. Si necesitas más descanso, da la pausa y descansa más. No pasa nada. Vamos a hacer 3 vueltas al circuito, lo cual van a ser 20 minutos en total. Puedes hacer la rutina sin material, simplemente con tu peso corporal. Esto os va a venir muy bien a quien no tengáis material o a quien esté empezando a entrenar. Os voy a enseñar esa versión más sencilla. Pero si quieres darle más caña, te recomiendo que cojas un poquito de peso, no mucho, un poquito de peso que encuentres por casa para hacer que los ejercicios sean más intensos. Por ejemplo, puede ser una mochila con algo que le metas dentro. Yo, por ejemplo, tengo aquí el suavizante y más cosas de la limpieza. Puede ser la mochila, puede ser una mancuerna o, por ejemplo, lo que voy a usar yo, que es una garrafa de agua. No hace falta que sea mucho peso, porque vamos a hacer ejercicios de cardio, pero sí que quiero que muevas el peso para que sea más difícil el ejercicio y al final también acabemos gastando más calorías y sea muy demandante. Dicho esto, ya podemos empezar. Madre mía, qué ganacas tengo porque este tipo de rutinas me encantan y prepárate porque te va a gustar mucho. Así que nos preparamos y empezamos. Primer ejercicio. Tomamos el peso, venimos aquí y lo llevamos arriba. Tiene que ser un peso que no sea demasiado, no es trabajo de fuerza como tal. Vamos a mezclar un poquito de cardio aquí. Por eso tiene que ser un peso con el que podamos hacer todos los ejercicios. Mira, aquí, espalda recta, lo bajamos y luego lo llevamos arriba. Eso es. Va en línea recta y tiramos. Vamos a ir haciendo trabajo cardiovascular, pero involucrando también a diferentes grupos musculares. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso es. Fíjate que no es un peso muy elevado como para no poder hacer el ejercicio y terminar súper, súper fatigado de no poder hacer ninguna repetición más. Es simplemente cardio, pero con un poquito de peso para que nos cueste más, para gastar más calorías y que sea un poquito más duro. Ahora, zancadas, ¿vale? Y llevamos el peso arriba. Aquí. Eso es. Aquí. Vamos. Si las zancadas hacia adelante te cuestan, lo haces con la zancada hacia atrás. Tal que así. Como prefieras. ¡Shop! ¡Uh! Vamos a ir a tope. Vas a notar mucho las piernas en esta rutina porque, además de cardiovascular, se van a quejar un poco las piernas y los glúteos. Vamos. A por otro ejercicio. Dejas el peso en el suelo. Y vamos a ir a plancha, tal que así. Y cuando subas, coges el peso y arriba otra vez, ¿vale? Venga. Te pones aquí y luego subes el peso arriba. Es como si fuese un medio barbie, pero en versión plancha. Vamos. Aquí. Vienes. Y arriba. ¿Lo quieres hacer más difícil? Aquí. Y arriba. Recuerda que te voy a poner la versión más fácil y sin material y versión adaptada en pantalla. Para que tengáis todas las opciones de ejercicio posibles. Venga, descanso. Para que entrenemos tantos fuertacos que estáis empezando, principiantes, como fuertacos que ya estéis avanzados. Entrenamos aquí todos juntos en amor y compañía. Siguiente. Vamos a coger el peso. Y desde aquí, sin doblar la espalda, ¿vale? Lo vamos a llevar arriba. Ahí, en diagonal, ¿vale? Venga. Y aquí. Fíjate que si pusiese mucho peso, no podría hacer este ejercicio, ¿vale? Simplemente un poquito de peso. Para que el ejercicio de cardio sea un poquito más complicado. Y le cueste un poquito más al músculo de lo normal. Venga. 4, 3, 2, 1. Y ahora, en la siguiente serie, lo hacemos con la otra pierna. ¿Vale? Me encantan estos ejercicios. Este tipo de rutinas. Las rutinas de cardio fuerza. Así que tienes cardio y también un poquito de estímulo muscular. Me flipan. Son súper completas. Gastas un montón de calorías. A nivel metabólico, a nivel muscular. Es que me encantan. Venga, la otra. Preparados. Y desde aquí. Y arriba. Muy importante. Que no se te doble la espalda. Fíjate. Yo vengo aquí. Y arriba. ¿Vale? Espalda recta. Aquí. Vamos, equipo. 10 segundos. Va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y te doy una de regalo. Y dos de regalo también. Vámonos. Espero que no se rompa la botella. Que podría ser. Pero bueno. Es lo que tiene. Esto es una incertidumbre. Es una incertidumbre. No sabemos qué pasará. Venga. Vamos ahora a hacer un swing. Desde aquí. Vamos a ir arriba. Pero ahora. Fíjate. Que el peso se balancea. Ya no es desde aquí. Por aquí arriba en línea vertical. Sino lo balanceo. Hago el swing. Eso sí. Espalda recta. No quiero que se te arquee así. Espalda recta. Y tiras. Y aquí empujas con la cadera. Ahí. Eso es. Vamos equipo. Eso es. 3, 2, 1. Descanso. Vámonos loco. Vamos a suelo. Ok. Vamos a hacer plancha. Nos ponemos aquí. Y llevas el peso. Uy. Con la esterilla va a estar complicado. Con la esterilla va a estar complicado. Venga. Te lo hago aquí. Sin la esterilla. Para arrastrarlo bien. Ahí. Fíjate. Vienes aquí. Haces la plancha. Y llevas el peso. De un sitio a otro. ¿Vale? Ahí. Uf. Recuerda que tienes la versión básica. Que es apoyando rodillas. Y hacerlo sin material. Eso es. Venga. Vamos, fotacos. Ese abdomen. Esos brazos. 3, 2, 1. Descanso. Que me va a servir para volver a poner esto. Venga. Nos adaptamos. Nos adaptamos. Y último ejercicio de la ronda. ¿Vale? De la primera ronda. Vamos a hacer sentadilla con presa hacia arriba. ¿Vale? Un thruster. Desde aquí. Sentadilla y arriba. Sentadilla y arriba. ¿Vale? Así que. Venga. Fuego. Discreción. Uf. Y vamos a por la primera ronda. Ven equipo. Que ya la tenemos. Fíjate. Aquí. Y arriba. Aquí. Y arriba. Venga. 8 segunditos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Uf. Venga. Tenemos el descanso normal de 25 segunditos. Y luego otros 15 de extra. Para diferenciar entre la ronda 1, la ronda 2 y la ronda 3. Uf. Madre mía. Ostras. Me encantan este tipo de rutinas. Subo muchas de este tipo de rutinas también en mi cuenta de Instagram. Así que si no me sigues en Instagram. Te dejo por aquí esto. Para que cuando termines el entrenamiento me sigas. O le des a pausa. Me sigas y vuelvas. Así descansas un poquito más. Porque ahí subo ejercicios prácticamente todos los días. Así que. Échale un vistazo. Vamos a por la segunda ronda. Empezamos aquí. ¿Vale? Desde aquí. Y subo arriba. Aquí. Y subo arriba. Fíjate. El línea recta. Vale. Aquí. Y pum. También la espalda erguida. El peso lo empujan sobre todo las piernas. Haces fuerza con cuádriceps y glúteos. Y desplaza el peso hacia arriba. ¿Vale? Con esa inercia. Vamos equipo. Eso es. Aguanta. Descanso. Madre mía. Me está vislumbrando el sol y todo. Uf. Venga. Seguimos un poquito más. Siguiente ejercicio. Zancada. Empujando hacia arriba. ¿Vale? Entonces desde aquí. Nos colocamos el peso. Y la llevamos arriba. Me encanta. En serio. Me encanta. Uf. Algunos no habrán entendido esa referencia. Es de un vídeo meme. Que es. Marina. ¿Te gusta el tequila? A mí no me gusta. A mí me encanta. Ooooo. Pues eso voy a hacer yo con las rutinas estas. De cardio y fuerza. A mí no me gustan. A mí me encantan. Venga Sergio. Para ya. Por favor. Y respira. Dejate de tonterías. Vamos equipo. 3. 2. 1. Uf. ¿Sabes lo que pasa? Que no me llega sangre al cerebro. Y como no me llega sangre al cerebro. Van a los musculacos. Pues entonces. No pienso. Con mucha. Con mucha agilidad. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer la plancha en suelo. Y luego llevamos el peso arriba. Ok McKay. Pues vamos a darle. Preparados. Listos. Fuego. Aquí. Y arriba. Mezclamos cardio. Contra abajo. De los musculacos. Venga equipo. Seguimos. Si un fuerte taco. Quieres ser. La rutina de Sergio. Tienes que hacer. Madre mía. Esto lo podríamos llamar rutina de cardio fuerza. Más o menos. En el gimnasio online de Fuertafit Plus. Tenemos de estas. He dicho Fuertafit Plus. De Fuertafit Plus. Que no me llega. Tenemos un montón de estas. Así que si te muevan este tipo de rutinas. Apúntate. Link abajo en la descripción. Y te dejo un código. Porque ser un buen fortaco. Y estar aquí cumpliendo. Vamos a por el siguiente. El chop. Pa. Ahí. Pa. Vamos. Pa. Y arriba. Vamos equipo. Vámonos. Fuerte. Espalda recta. Y proyectamos el peso hacia arriba. No lo levantamos a pulso. ¿Vale? No es levantarlo así a pulso. Es con la inercia del tren inferior. Ya. ¿Vale? Ahora lo hacemos con la otra pierna. Te he dicho que esta sería una rutina. Como de cardio fuerza. Sería quizá un poquito menos. Es más cardio. Pero con toques musculares. Con ciertos toques de fuerza. No te lo pondría como que sustituye una rutina de fuerza como tal. Pero se acerca un poquito. Y si no te gusta nada la fuerza. Esto ya es un paso. Te quedas cerquita. ¿Sabes? Porque recuerda que la fuerza. Trabajar los músculos. Es importante. No solo hay que hacer cardio. ¿Vale? Hay que estimular la fuerza de los músculos. Y aquí pues sí que lo vas a notar. ¿Vale? Un poquito la fuerza. Sobre todo el tren inferior. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Pero si eres muy, muy avanzado y tienes mucha fuerza. Va a tirar más a ser una rutina de cardio. Que también está muy bien. Porque, oye, hay que mejorar el consumo máximo de oxígeno. La resistencia. Gastar calorías. Perder grasa. Quemar grasa si lo necesitas y quieres. Así que va a venir bien a mucha gente. Siguiente. Vamos a por el swing. Con la garrafa. Sal que así. ¿Vale? Y hacemos este péndulo. Aquí. Vamos equipo. Uno, dos, tres y cuatro. A ver que piense una rima rápida. La rutina de Sergio te convertirá en un cuartaco. Bueno, bien. No ha estado mal. Sigue, sigue ahí. Sigue. Descanso. Muy rápido. Porque pasamos ahora a la plancha. Cuidado. La plancha. Que tengo que poner esto en el suelo para que deslice un poco. Y me he puesto antes de tiempo. Es que soy un motivado. Iba ya sin descansar. Es que no se puede. Soy un motivado. Venga, preparados. Listos. Venga, ahora la voy a hacer en orden inverso. Antes estábamos empujándola hacia un lado. Ahora la voy a empujar hacia el otro. ¿Vale? Antes estamos haciendo así. Pues ahora voy a hacer así. Venga, eso es. Madre mía. Claro, quitas un apoyo y se hace más difícil la plancha. Y descanso. Rápidamente colocamos la esterilla. Que yo no sé ya ni de qué color estaba. Igual antes estaba en el color azul. Y me estoy cargando el escenario. No pasa nada. Venga, tráster. Vale, que es la sentadilla. Con el empuje hacia arriba. Venga. Vámonos. Tres, dos, uno. Y al lío. Pesicola. Venga, vamos. Aguanta ahí. Aprieta bien el abdomen. Espalda recta. Y a darle caña. Eso es. Venga. Si cogieses mucho peso, pues te costaría más hacer la fase del empuje de hombro. Entonces, por eso queremos un peso medio. Y descanso. Descansamos un poquito más porque vamos completando la segunda ronda. Si necesitas más descanso, da la pausa. No pasa nada. Mejor hecho que perfecto. Cada uno tiene su nivel. O si ya has terminado de entrenar porque te tienes que ir a trabajar, a estudiar o lo que sea. Dos rondas está muy bien. Todo suma. Pero si quieres ir a muerte, pues vamos a por la tercera ronda. Así que tú decides. Yo estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte. Si has hecho tres rondas o dos. Yo con que hayas entrado al vídeo, le hayas hecho clic y hayas hecho cinco segundos. Yo estoy contento porque ya has vencido a tu mente, a la pereza. Y eso te va a ayudar a que vayas cada vez a más. Con eso ya estoy contento. Vámonos. Tocamos suelo. Tercera ronda. Lo tenemos, ¿eh? Estamos ya en la tercera ronda. Gastando calorías de las buenas. Que eso nos va a ayudar a perder grasa. Además, evidentemente, de llevar una alimentación enfocada en eso, de descansar, ¿vale? Muchas cosas que influyen en adelgazar y en la pérdida de grasa. No solo matarte a hacer ejercicio. Que sí, que es súper importante y te va a ayudar un montón. Pero hay que también intentar hacer otras cosas bien. Si has empezado con el ejercicio y todo lo demás no te sale bien, no pasa nada. Ya has empezado con el ejercicio y poco a poco irás con más cosas. Poco a poco vas añadiendo. La filosofía del todo suma. Empiezo con un poquito de ejercicio. Luego, cuando ya me vea capaz, un poquito más con la alimentación. Luego un poquito más con esto. Y poco a poco. No te agobies. Hazlo fácil. Así es como realmente vas a conseguir resultados. Venga. Zancada hacia el frente. Compresa hacia arriba. Eso es. Vamos equipo. Uno, dos, tres y cuatro. Pensad vosotros en una rima y luego me la ponéis en los comentarios. Que es que no se me ocurre nada. Venga, va. Vamos puertacos. Sigue ahí. Descanso. Madre mía, me encanta. En serio, me encantan este tipo de rutinas. En 20 minutos gastas un montón de calorías, sudas un montón. Que no significa que el objetivo sea sudar, pero que sudas y dices, guau, me siento bien. Lo bien que te sientes a todo. Es que me encanta. ¿Qué voy a decir? Venga, va. Vamos aquí. Como una plancha, eh. La espalda recta. Aquí. ¿Por qué os pensáis que estudié el ejercicio? Porque sabía que el movimiento te da la vida. Lo he experimentado en mis propias carnes. He experimentado que el moverme y el hacer deporte me viene genial. Descanso. Y por eso, pues estudié la carrera universitaria que se llama, pues eso, la licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte. Porque digo, esto lo tengo que compartir con el mundo. Quiero que la gente se mueva porque es lo mejor del mundo. Es de las mejores cosas que hay. No es solo el deporte la única cosa en la vida, pero es de las que son muy importantes. Entonces, venga, vamos a por el chop. Aquí. ¿Y por qué es importante? Pues porque estamos diseñados para movernos. Fíjate en tu cuerpo. Brazos, piernas, muchísima musculatura. Que aunque no la tengas grande, no pasa nada. La musculatura está ahí. Puede estar fuerte y puede estar activa. Pero tienes muchos músculos que si los mueves te van a dar un montón de beneficios. Fíjate, si es que todo está diseñado para moverse en el cuerpo humano. No pasa tanto el día sentado. Entonces, si le tratas bien, si le tratas con lo que está diseñado para realizar, pues tu cuerpo te va a tratar bien a ti. ¿Vale? En todas las áreas de la vida. Venga, ahora con la otra pierna. Por eso, para mí es tan importante el ejercicio, porque nos reconecta con lo que somos de verdad. Porque somos movimiento. El ser humano siempre ha sido movimiento. Y hemos dejado de serlo en estos últimos años. Y hay que reconectar con nuestros yo del pasado. Descanso. Por eso me encanta. Porque te reconecta con lo que estás diseñado para ser. Y eso, pues te trata bien. Hace que tengas mejor salud mental, mejor salud física. Que te veas mejor delante del espejo. Que estés más animado. Que tengas una vida más plena. Que tengas más calidad de vida. Que tengas más desplazada de vida. Si es que es increíble. Venga, vamos a por el swing. Aquí y le doy. ¿Qué pasa? Que al principio, pues a mucha gente le cuesta reconectar de nuevo, ¿no? Con volver a ser un ser humano que se mueve y que está en movimiento. Porque nos da pereza. Es normal. Porque hemos facilitado demasiado la vida. Demasiada tecnología. Que nos la ha puesto demasiado fácil. Y que está muy bien para muchas cosas. Para avances en salud y para un montón de cosas. Pero nos ha quitado vida en otras. Entonces, en esas cosas que nos ha quitado la vida. Es cuando tenemos que actuar. Utilizar la tecnología para las cosas que nos ayudan. Pero en otros momentos hay que actuar. Y esto es lo que estamos haciendo. Que al principio da pereza, sí. Pero en cuanto lo hagas. Y lo conviertas en un hábito. Lo vas a amar. Tanto como yo. Vamos a por la plancha. Venga. Aquí en suelo. Y movimiento. Ojo. Y amar el ejercicio. No significa que nunca tengas pereza. Yo tengo pereza. Yo hay muchas veces que tengo pereza. Vale. Yo no soy un superhumano. A ver que os habéis pensado. Pero luego. Pues. Me obligo. Intento ser determinado. Y en cuanto estoy un poquito haciendo ejercicio. Digo. Pues que bien me ha sentado. Ha merecido la pena. Pero no os penséis que estoy todo el día motivado para hacer ejercicio. Pues claro que no. ¿Quién va a estar todo el día motivado para hacer ejercicio? Pues nadie. Lo que pasa es que los que ya. Amamos y disfrutamos del ejercicio. Cuando estamos así un poquito tal. Buscamos la manera de cómo empezar. De cómo obligarnos. Y luego ya todo viene rodado. Último ejercicio. Vamos a por el thruster. Aquí. Y arriba. Y terminamos. ¿Has visto qué rápido se pasa? Si es que. Si es que no habría ni cerrar de ojos. Es que nada. Pum. En 20 minutos. Ya has hecho ejercicio del bueno. Para ponerte más fuerte que el vinagre. Y has visto qué rápido. Divertido. Y te vas a sentir genial. Y. Descacho. Vámonos. Vámonos. Vámonos fuertacos. Un aplauso para los fuertacos. Y las fuertacas que han llegado hasta aquí. Madre mía. Ponedme en los comentarios qué tal. Qué os ha parecido. Porque. Me encanta. Es que me ponen estas rutinas. A 200 por hora. Si tienes más tiempo. Y quieres darle más caña. La puedes repetir. O bien. Puedes seguir con estas rutinas. Que te dejo por aquí. Pero eso sí. No te olvides. Suscribirte. Para no perderte. Ninguna de las próximas rutinas. Nos veremos en el próximo vídeo. Bien hecho. Buen trabajo. Pero hasta entonces. A ponerse. Más fuertes. Que el vinagre. ¡Woo! Madre mía.